El gobernador, con sus colaboradores, con su guardia, y expresarle el total respaldo del partido a lo que viene siendo, por Chihuahua. En segundo lugar, me parece que estos hechos nos deben de preocupar, de interesar a todos, y nos deben de obligar a hacer una reflexión sobre la presencia de quienes deben de investigar estos crímenes aquí en Chihuahua. Quien debe investigar este tipo de crímenes, la existencia de armas de alto poder, la presencia de sicarios de otras partes del Estado, es de la Federación. Y luego un total abandono y un total descuido de estas áreas de inteligencia y de investigación del gobierno federal. Es necesario que Felipe Calderón revise muy bien quienes pagan los platos rotos de la guerra que ha declarado contra el narcotráfico. Porque él se encuentra debidamente resguardado, con ejércitos que lo protegen, que lo cuidan, y quienes pagan los platos rotos son las autoridades locales, los gobernadores y los presidentes municipales. En una guerra que se declaró sin tener en cuenta la inteligencia y la mejor operación para poder combater el crimen organizado. Yo pregunto, ¿dónde están los agentes del Ministerio Público Federal que tienen que revisar este tipo de hechos? ¿Dónde está la investigación de parte de ellos o del gobierno federal? No la encuentro. Un reclamo al gobierno federal y a Felipe Calderón para que venga a atender el tiradero que tiene aquí en Chihuahua. El desorden que hay en Chihuahua, producto de mala investigación y una mala inteligencia. Nosotros creemos que es necesario mayor presencia. Y eso, siempre, siempre.